Felicitó por la tarea pastoral que tiene que hacer el Cardenal Bergoglio, ahora el Papa. Así que la carta de la Presidenta muy sentida, sí. ¿Va a asistirle la Presidenta al acto de Asunción? ¿Cómo? ¿Va a asistir a la Asunción la Presidenta? Por supuesto, va a ir la Presidenta a la Asunción, que no les quepa la menor duda.